Quiero agradecerles esta oportunidad para conocer de primera mano las prioridades de la presidencia estonia para el próximo semestre. Quería hacerles algunos comentarios. Lo primero sobre el pilar social. Todos sabemos que en la práctica el pilar social no pasa de ser una declaración política sin ningún valor legal, por lo que se trata ahora de fijar una hoja de ruta clara para los derechos sociales que se reconocen precisamente en ese pilar social y que se vean asimismo reflejados dentro de la legislación de la Unión Europea. Y digo bien, Unión Europea, porque si queremos luchar contra el dumping social no nos sirven soluciones a dos velocidades. En este contexto insisto en formularles algunas cuestiones que me gustaría saber si se pueden ahondar en ellas. Me gustaría saber si tienen pensado explorar las posibilidades de una entrada de la Unión Europea en la Convención Europea de Derechos Humanos, como prevén los tratados, o incluso en la Carta Social Europea, para que haya una coherencia precisamente entre los varios tratados internacionales de derechos que definen el modelo social europeo. Y referido precisamente a este modelo social europeo, me gustaría saber, ya que uno de los elementos fundamentales de este modelo social europeo es la relación que tienen los interlocutores sociales, me gustaría saber si tienen pensado también algún tipo de iniciativa para reforzar el marco de la negociación colectiva dentro precisamente del ámbito estatal o europeo, a nivel europeo, como sería la cuestión. Por último, y de manera más concreta, me quiero referir a su posición con respecto a la directiva de trabajadores desplazados. Me preocupa que sigan pensando en términos del equilibrio entre el mercado único y los derechos de los trabajadores, cuando la reforma de la directiva de desplazamientos debería tener como objetivo principal mejorar las normas laborales, que lamentablemente no está sucediendo de esta manera. Si pudieran detallar algún elemento, sería de agradecer, considerando, además, que tenemos unos desastrosos resultados de la transposición de la directiva de aplicación de la directiva de desplazamientos, aunque tenga este nombre, que ya debería haber sido traspuesta por los Estados miembros y que no se está haciendo y que, además, algunos países incluso tienen abiertos expedientes de infracción por el incumplimiento de la transposición de la misma. Gracias. En cuanto a los trabajadores desplazados o destacados, como ya dije, se trata de un tema complejo. También, a veces, a nivel político, un tema que divide y los Estados miembros valoran la libre disposición de servicios y, a la vez, están preocupados porque haya competencia leal. Entonces, el buen funcionamiento del mercado único requiere la protección de los trabajadores desplazados dentro del suministro de servicios. Y el equilibrio entre estos dos principios se ha discutido de manera intensa en las tres presidencias anteriores y también aquí, en el Parlamento. Intentaremos hacer lo posible también para utilizar los logros alcanzados por los que nos han precedido y seguir avanzando. Claro que esto exige compromisos por parte de todos, porque si no, el peligro de esta directiva es muy claro, que no se puede aplicar antes de final de nuestro mandato en el 2019, queremos pues que ya en octubre de este año NEPSCO se prepare bien el terreno, porque claramente es una prioridad para nosotros. Yo no estoy seguro si todos van a quedar satisfechos con el resultado, pero así son los compromisos. Es importante llegar a uno.